Top 6 J Balvin le escribe love a Dana Paola y ella le contesta con corazones. ¿Romance en puerta? Hola, les comento que la cantante Dana Paola cautivó a sus seguidores en Instagram luego de compartir un tierno mensaje y una inédita foto para el reguetonero J Balvin. Sin embargo, la dedicatoria causó gran revuelo en redes sociales e incluso los fans comenzaron a especular sobre los sentimientos de la mexicana hacia el colombiano. Dana Paola aprovecha la cuarentena para conectarse aún más con sus fans, crear música y, por supuesto, sumarse a la tendencia de grabar videos en TikTok. De hecho, la cantante ha demostrado en varias ocasiones su pasión por bailar reguetón, pero lo que pocos conocían era su amistad con el también cantante J Balvin. Recordemos que hace unas semanas, Dana Paola realizó un TikTok donde aparece moviéndose al ritmo de Blanco, uno de los éxitos del colombiano. Es sábado, mi cuerpo me lo pide, escribió la actriz junto al video, acompañado de dos emojis tristes y uno riendo. Las reacciones no se hicieron esperar y entre ellos se encontraba la de J Balvin, quien escribió tres emojis con el número 100. Pero eso no fue todo, pues la actriz decidió responderle con un emoji de un arco iris y un fuego. Sin embargo, ahora la intérprete de mala fama volvió a cautivar a sus seguidores en Instagram, luego de compartir un tierno mensaje y una inédita foto para felicitar a J Balvin por su cumpleaños número 35. En la instantánea podemos observar a Dana Paola posando muy feliz con la lengua de fuera. Además, lució un crop top en color morado y un pantalón en tono naranja, el cual combinó con unas zapatillas en tono plata. Por su parte, J Balvin posó con una playera roja, haciendo alusión a uno de sus más recientes éxitos y un pantalón negro. Happy Birthday al máster de las conexiones cósmicas y llenas de colores. Best wishes to you, José, escribió la intérprete de Lucrecia como pie de foto, con lo que hace referencia a las creencias que el reggaetonero tiene con el universo y su nuevo álbum titulado Colores. No cabe duda que Dana Paola y J Balvin tienen una gran amistad, pues el reggaetonero respondió en cuestión de minutos la conmovedora felicitación de la mexicana. Love escribió J Balvin, por lo que Dana reaccionó comentando varios emoticones de corazones. Y bien, ¿crees que entre Dana Paola y J Balvin solo existe amistad? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te gustó este video, dale like, compártelo y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.